Hasta el 19 de noviembre se llevará a cabo la Feria Anual del Emprendedor en el Zócalo de la ciudad de Atlixco. Francisco Torres, regidor de Bienestar, felicitó a los emprendedores por sus negocios y la forma en que poco a poco van destacando. Hoy nos sentimos muy, pero muy orgullosos y me pide la presidenta felicitarlos a todos y cada uno de ustedes, porque en verdad no es fácil decidirse a poner un negocio. Este esfuerzo ha tenido sus recompensas y esta combinación de esfuerzos ha tenido ya muchas satisfacciones. Hoy vemos con orgullo que varios atlisquenses emprendedores han recibido ya premios y reconocimientos internacionales. Y eso habla del esfuerzo conjunto. Eso nos dice que cuando alguien le apuesta al desarrollo humano, no solamente va a contribuir, insisto, a mejorar el ingreso. La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Yala, señaló que el trabajo conjunto continuará para que estos negocios sigan creciendo y dándose a conocer. Decirles a los emprendedores que efectivamente no están solos, que nos hemos estado fijando mucho en la capacitación y que a los que han tomado en serio el esfuerzo han tenido su recompensa. Quiero decirles que por favor mantengamos el contacto directo, que no les dé pena, que no me digan es que no la queremos interrumpir, presidenta, pues si para eso me contrataron, esa es mi función, atenderlos. Y que sepan que si el esfuerzo lo hacemos conjunto, es menos pesado. Tenga la plena certeza de que vamos a tocar las puertas que tengamos que tocar, hacer el trabajo que tengamos que hacer. Ya saben que en esta administración disfrutamos el trabajo y disfrutamos cuando vamos de la mano y disfrutamos cuando sabemos que es una causa justa, que es una causa noble, que es una causa honorable, transparente, honrada, como todas las causas que veo aquí. Así es de que, amigas, amigos, sumémosnos en este esfuerzo todos, no solamente como servidores públicos, sino como seres humanos, como atlisquienses orgullosos de la tierra que nos vio nacer, orgullosos del talento que tenemos en mujeres y hombres, de los que ya podemos hablar en el extranjero y en otros estados y que son parte de la identidad de nuestro municipio. Artesanías de diferentes materiales, mezcal y alimentos se podrán encontrar en esta feria anual. Pues en este momento tengo exhibido lo que son pulseras, anillos, diademas, figuras de colibrín en materiales de chaquira y hay variedad o algún gusto que quieran, pues aquí le puedo hacer. ¿De dónde es originario? Yo soy originario de Sierra Norte de Puebla, municipio de Pavaclan. Bueno, me dedico a lo que es la joyería pintada en barro, totalmente a mano, es pintada en frío y también lo que es joyería en cerámica. La cerámica se hace en dos horneadas y el terminado es con un vidreado, muy semejante a lo que es la cerámica poblana. Yo trabajo con lo reciclado, trabajo con PET, revistas, ropa de mezclilla y cartón. Hago lámparas, están hechas de cartón con masa de papel y mi bisutería está hecha de PET con figuritas de papel, están hechas y mis bolsas están hechas de las revistas tejidas reforzadas para uso y joyería también de mezclilla. Lo que pueden encontrar aquí en Atlixco es un fabuloso pan que es libre de gluten y libre de azúcar, lo cual está hecho de nopal, amaranto, camote y chía. Ese lo llevamos desde cero, por ejemplo, cortamos el nopal, juntamos todas las harinas, le hacemos la molienda y con eso se hace todo nuestro pan. Por ejemplo, este pan va dirigido a las personas diabéticas, enfermas de síndrome de Down, por ejemplo, enfermas de los intestinos para un mejor manejo y absorción de la comida. Sí, pues miren, nosotros tenemos 10 años haciendo cerveza artesanal, sin ningún químico, pues los ingredientes son de alta calidad, y pues tenemos varios estilos de cerveza, tenemos este estilo marrón, esta que se llama Baker, esta que es nuestra favorita, que se llama Atlixco de las Flores, que también tiene zarzamora y blueberry, esa tiene un toque de mezcal, no invadiendo el sabor de la cerveza, el mezcal también es de la región, y nuestra cerveza oscura, que es esta estilo porter, nuestra cerveza totalmente oscura, de carácter fuerte, de unas maltas tostadas a café y a chocolate, y todo está muy bien hecho, para que disfrute usted.